Pesa lo que no soy Pesa tan poco lo que doy Pero en el alma de mis versos Está la llave del secreto De cuanto quise y no entendí Sé que perdí la razón Fue detrás del corazón Y es que a pesar de lo que amé Como jamás había amado No supe amarte a ti, ya sé Encontrarás Es locura y no es tristeza Lo que me parte en dos la voz Encontrarás Cuanta herida que me lleva Saber que aún queda mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Encontrarás Que perderte no te miento No me cuesta No me cuesta No me cuesta Lo que le cedo Dale mi amor y tiempo nuevo Todo lo que ya no espero Yo volveré a lo que fui Yo volveré a lo que fui Fuerte ya partir de mí Y tú perdido entre mis versos Y tú perdido entre mis versos Descubrirás Tate el secreto Y entenderás Cuanto te di Te encontrarás Es locura y no es tristeza Lo que me parte en dos la voz Me encontrarás Y cuánta herida, qué belleza Saber que aún queda mucho amor Y si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderte no te miento No me cuesta Me encontrarás Que es locura, no es tristeza Que me parten dos la voz Cuánta herida, qué belleza Saber que aunque da mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderte no te miento No me cuesta Me encontrarás Que es locura, no es tristeza Que me parten dos la voz Cuánta herida, qué belleza Saber que aunque da mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderte no te miento Me encontrarás Que es locura, no es tristeza Que me parten dos la voz Cuánta herida, qué belleza Saber que aún queda mucho amor Si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Que perderte no te miento No me cuesta No me cuesta No me cuesta Questa No me cuesta